porque ha trabajado bien en décadas tenemos de que es el único que ha hecho algo por el pueblo pues mira que a mí me ha parecido en todo lo que él ha hecho todos para mí todo está bien lo que él ha hecho porque pues ahí por la casa está todo bien para mí está bien que se vuelva a reelegir el presidente porque la verdad hay menos muertos y este cómo se llama y todo lo que también nos ha ayudado a veces cuando hemos necesitado yo pienso que está bien la verdad he hecho muchos cambios en el país ha ayudado a muchas personas en situaciones donde más lo hemos necesitado así que yo sí soy a favor apoyo la verdad que él puede hacer y toda la población vuelva a reelegirlo la verdad